¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la cartelera de esta semana que va del 13 al 19 de enero! Esta es la segunda temporada de la cartelera! Muy bien, para esta semana tenemos martes Open Mike en el Huoco, como todas las semanas. A partir de que se suban, chela, chica de barril a 19 pesos con grandes sorpresas y muchas... ¡Comedia! Miércoles, recuerden que también está el Open Mike de Beer Hall. Ahí los esperamos, como cada semana, como cada año, como cada nueva temporada. Chicos... Con muchas sorpresas en el Beer Hall. Siempre. Siempre hay sorpresas ahí. Ahí los esperamos. Muy bien, también el jueves tenemos en Santa Fe Black Dog Café, ¿no? Con Stan LOL. Tenemos a Víctor Castañeda. Víctor, nuestro mago de cabecera. ¡Víctor, nuestro mago de cabecera! Héctor García, Tetazo, lo queremos muchísimo. Tetazo. Y Rocky Flower. ¡Rocky Flower! ¡Rocky Flower! Saludos a todos ellos. Vayan a verlos con un cover de 180 pesos. ¡Pesitos! También en jueves, recuerden que tenemos a Jürgen en la Casa de los Comediantes con dos invitados muy especiales. ¡Especiales! Estos invitados son Julio Sandoval y... ¡Saluda, Julio Sandoval! ...alias, no encuentra a su papá. Alias, mi papá se fue. Saludos, chicos, y los esperamos por allá. También Enrique Hernández Alcazar nos presenta su show Cómico México Musical en El Cuevón de Pericuapa. Así es, a las 10 de la noche. Y lo presenta Alex Vaninical, alias... ¡Ese güey! ¡Ay, un bache! Y en sábado los espera en el Bataclan, Gonzalo Curiel y Ese Güey, con este show que se llama Esta Cuesta Ni Me Cuesta, ¿verdad? Ahí los esperamos a las 9 de la noche. En este show en el que el abridor invitado es Alex Fernández, joven promesa del stand-up comedy. Y no es el potrillo. Y no es el potrillo. Este es un chiste trillado, ¿verdad? ¡Ay, güey, va a estar Alejandro Fernández! No, no, va a estar Alejandro Fernández. Exacto, no. Es medio putrillo, ¿eh? Yo sí ya lo caché, pero no es él, ¿eh? Saludos, perdón Alex Fernández. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Que si quieres aparecer en la cartelera, manda un mail a la cartelera arroba leyel.net para aparecer en ella. Muy bien chicos, esta fue la cartelera de esta semana. Manuna y Leye te traen la cartelera, Manuna y Leye te traen la cartelera. De stand-up comedy. ¡Eeeh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Muy bien.